Hola a todos, bienvenidas al canal de sinfonismos. Hoy vamos a analizar el preludio número 8 de Claude Debussy titulado La niña de los cabellos de lino. Fue compuesto junto con los otros 11 preludios que forman su volumen 1 entre los años 1909 y 1910. Bien, al tratarse de una obra de estilo impresionista y escrita por Debussy, el análisis que os presento está centrado en otros elementos distintos al fundamental de la tonalidad como es la armonía. Ahora nos centraremos más en el resto de parámetros como son la melodía, el ritmo y las texturas. A partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. En cuanto a la armonía, cabe señalar que no es funcional. No podemos ir analizando acorde por acorde y escribiendo sus grados en números romanos porque no es propio del estilo. Una de las características principales de la escritura del compositor francés y del impresionismo es precisamente desligar los acordes de sus habituales funciones tonales. Es decir, que estos se usan por su sonoridad o por el color que aportan, pero casi nunca se guían por una sintaxis tonal de tónica, subdominante y dominante. No obstante, a lo largo de la pieza vamos a encontrarnos con puntos cadenciales que sí recuerdan a una armonía más funcional. Centrándonos ya en el inicio del preludio, Debussy presenta en esta primera frase a uno un material melódico rítmico. Por su repetición posterior podemos considerarlo como un elemento protagonista, ya que, además, de él van a derivar todo el material melódico de la obra. Dicho protagonista, la melodía principal nace de la escala pentatónica de sol bemol, aunque aparece como excepción en un momento determinado un fa en ella. Hay otro detalle muy importante que hay que destacar de la melodía y es su movimiento ondulante. Este rasgo se verá reproducido y ampliado a lo largo del preludio a través de largas melodías que ascienden y descienden. En cuanto a la armonía, como hemos dicho, no es funcional, pero en este preludio, por su naturaleza, resulta interesante recalcar las cadencias que fragmentan la línea melódica dejando entrever el fraseo, puesto que tienen una función e intencionalidad en esta obra. La primera cadencia es plagal, un giro propio de la música modal y que tendrá una gran importancia en esta pieza. Más adelante encontramos una cadencia auténtica sobre el acorde de mi bemol, cadencia que por cierto tiene un tenoto indicado sobre el acorde final que no hace otra cosa más que marcar, de forma puntual, un cambio de compás de 3x4 de la pieza por el de un 2x4, es decir, que en ese momento se percibe un compás rítmico distinto al escrito en la partitura. La cadencia auténtica es importante puesto que marca otro rasgo característico del preludio. Hablamos de la ambigüedad del centro tonal que existe desde el inicio de la obra y que está presente en toda ella entre las notas sol bemol, mi bemol y do bemol. Nos referimos al centro tonal a aquella nota sobre la cual la melodía nace o tiene tendencia a finalizar. En la música tonal el centro es la tónica, en la música modal será el eje sobre el que gire la escala. Ya desde el inicio encontramos estas tres notas, reforzadas como fundamentales de los acordes potenciados por las cadencias, es decir, que desde el inicio, Debussy plasma la importancia de la ambigüedad tonal y el uso que le dará durante la pieza. Además, la nota do bemol tiene reforzado ese papel de subdominante y por lo tanto de esa tendencia plagal de la pieza que comentábamos. Cabe señalar también dos elementos más. Por un lado, que en una escala de sol bemol mayor el mi bemol sería su sexto grado y aparecería en modo menor, pero aquí Debussy lo utiliza en modo mayor. Por otro lado, poner de manifiesto el acorde inicial que despliega la melodía con un acorde de mi bemol con séptima. Una melodía que, por cierto, está formada por las teclas negras del piano. La siguiente frase plasma de forma muy clara la tendencia al carácter ondulante de la melodía como podéis observar por el croquis de las flechas que sigue el dibujo trazado por la línea melódica. Esta nueva frase se inicia repitiendo al personaje principal que vuelve a cadenciar sobre sol bemol mientras que en los compases 12 y 13 se construyen sobre otra escala pentatónica, esta vez sobre el do bemol. En esta segunda frase la armonía se mueve por acordes paralelos, otro rasgo más, típico de Debussy y de la música del impresionismo. Los acordes, al moverse en paralelo, pierden su función tonal y generan una sonoridad modal. Más adelante encontraremos otros fragmentos con armonías paralelas que suelen recibir el nombre técnico de mixturas. En esta en concreto y en dos momentos más posteriores Debussy utiliza acordes con cuartas paralelas que dan color y una sonoridad arcaica al fragmento musical. La introducción de la escala pentatónica de do bemol da pi a la nueva sección que se inicia con esta nueva mixtura de acordes en segunda inversión, pasaje que por cierto estaría más que prohibido por cualquier alumno en un ejercicio de armonía. Con la introducción de la nota fa bemol que aparece en el compás 15, Debussy le da una función de séptima de dominante al acorde de sol bemol y realiza así una cadencia auténtica sobre el acorde de do bemol. Como se puede observar, la cadencia auténtica acaba afirmando la nota do bemol como centro, pero seguidamente, tras tres compases, Debussy vuelve a desviar el centro hacia la nota mi bemol. Y como ya habíamos resaltado, la melodía sigue en su ascenso y descenso cíclico como una onda. De hecho, el descenso de los compases 17 y 18 está reforzado por los acordes de séptima que se mueven en bloque junto a la melodía. De nuevo otra vez, una mixtura. La anterior cadencia auténtica sobre mi bemol da paso a un cambio de escala, esta vez a la pentatónica de mi bemol. Con ella se produce un denso ascenso melódico con ambas manos del pianista, haciendo la escala a octavas hasta alcanzar el clímax de la pieza en el compás 21, momento en el que, además, se presenta la dinámica más fuerte, un mechoforte. Tras ese punto de inflexión y un descenso melódico acompañado por una textura homofónica, se pone fin a esta frase, cadenciando sobre el acorde de sol bemol mayor y, por lo tanto, cambiando otra vez de centro tonal de la pieza al centro que se presentaba al inicio, con la nota sol bemol. Se presenta así, pues, la vuelta a la sección A, pero con el personaje principal transformado. La escala que define el material melódico es, como al inicio, la pentatónica de sol bemol. Se vuelve a una escritura acórdica, homofónica y con una mixtura compuesta, ya que los acordes son paralelos, pero no en todos encontramos exactamente los mismos intervalos. Esto es fácil de comprender observando la mano izquierda del pianista, ya que la mayoría de intervalos armónicos que realiza son de quinta justa, a excepción de algunos de cuarta justa. Tras el material melódico transformado, se vuelve a repetir este en su estado original, pero con un acompañamiento distinto. Los largos acordes se construyen sobre las fundamentales de do bemol, mi bemol y sol bemol. Y, como ya es habitual, en lo que llamamos de preludio, se repiten algunas características ya mencionadas, como el uso de la cadencia plagal, el movimiento ondulante de la melodía y la ambigüedad del centro donal. Para concluir el preludio, Debussy realiza un último descenso y ascenso melódico, un descenso por mixtura de acordes en segunda inversión, ya utilizados anteriormente en los compases 14 y 15. Y un ascenso construido melódicamente a partir de cuartas justas. Vaya, que en esta coda el intervalo de cuarta tiene un papel fundamental como elemento de color y sonoridad característica. Además, destaca de esta coda tres elementos. Primero, aparece de nuevo una cadencia plagal sobre el acorde de sol bemol. Segundo, dicha cadencia está reforzada por el uso de la escala pentatónica de do bemol. Y tercero, el uso de mi bemol como bajo armónico en el compás 35, precisamente justo antes del final. Vaya, de nuevo, la ambigüedad tonal que se ha plasmado hasta el final del preludio. Y como bien señala Debussy con la dinámica en el compás 35, el final del preludio acaba diluyéndose y desvaneciéndose. Y para terminar, aquí os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el plantamiento formal. Se trata de un preludio con una estructura de lead ternario. A modo de conclusión, hemos visto varias características ligadas tanto Debussy como al estilo impresionista. Por un lado, aquellas que están ligadas al estilo compositivo, el uso de acordes sin función tonal, los acordes paralelos o mixturas, el uso de dinámicas muy sutiles y suaves y el uso de texturas contrastantes que ayudan a definir la estructura. En cuanto al material compositivo utilizado en este preludio en concreto, destacamos la ambigüedad tonal, la predominancia de la escala pentatónica, un perfil melódico ondulante, el uso diferenciado del intervalo de cuarta justa como elemento colorístico, un uso de funciones tonales para marcar cadencias y la tendencia hacia la cadencia plagal. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!